Paula, ¿por qué tomas acuarios? Porque, la verdad, la probé de casualidad. Me pareció riquísima. La trajo el novio de mi hermana. Una tarra de 40 grados. Nos salvó el día. Tiene toda la frescura del agua y jugo natural de frutas. Y además es de frugos. ¡Qué mejor! ¿Y más simple? Porque es muy rica. Acuarios de frugos. Más simple, es más natural. Más simple, es más natural.